Bien amigos, continuamos en Agenda Semanal y tal como le prometimos, ahora me encuentro con una de las dos profesoras que nos va a acompañar en estas semanas sobre esta expoferia de manualidades que nos va a enseñar a hacer un poco el trabajo que ustedes necesitan conocer para salir adelante. Usted ama de casa que está ahí en el hogar viéndonos, que se está preguntando qué voy a hacer, ya escuchó la entrevista. Ahora vamos a ver qué se puede hacer, una de las tantas cosas. Me encuentro con Ruth Guamán, ella es expositora que va a estar desde este lunes, bienvenida Ruth, ¿cómo estás? Gracias Giancarlo. Estamos apreciando acá un trabajo bastante interesante y además muy bonito, disculpen la palabra que sea de repente muy sencilla, pero no encuentro otra palabra más, maravillosa, ejemplar, porque lo que vemos acá y toda la gente en el estudio se queda maravillado al ver de que con retazos, con fragmentos de tela que de repente lo encontramos en cualquier casa, se ha podido hacer esta obra de arte. Claro que sí, es un trabajo como su nombre lo indica, Patch Apliqué, es trabajar con retacitos de tela de algodón para ir formando figuras, por ejemplo como el caso del trencito y miles de cosas que se pueden hacer, hay revistas que también nos pueden ayudar a sacar más ideas. Esta es una técnica que la aprendí en Brasil hace 12 años, me fui a una feria y me encantó que a los dos días tenía que regresarme, pero recién a los dos días esa profesora lo iba a enseñar en su taller, así que me quedé, perdí el avión, pero creo que no fue en vano. Pero valió la pena, ¿no? Sí, 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 porque me encanta, a la gente le encanta, es un trabajo que no es común, yo te aseguro que nunca lo has visto, no es común, ¿no? Y es este muy colorido y aquí entra tallar la creatividad, el ingenio de las personas, ¿no? Y además que esto es lo que ustedes pueden aprender a partir del lunes en la feria, ¿no? Ustedes van a poder ver los insumos, dónde comprar algunos elementos, porque de repente algo pueden adquirir, cómo hacer el tema de poder avanzar más rápido, que de repente las personas en su casa se preguntan, oye, pero voy a hacer uno a la semana, dos a la semana, ¿cómo voy a hacer? Una técnica, ¿no? Mira mi mandil. Sí, 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 lo vemos, y aquí hay varios, varios trabajos. Mira mi mandil, podemos hacer diferentes, diferentes proyectos y como te repito, es una técnica muy, muy fácil, la gente puede pensar que es muy difícil y decir, no, yo no, yo esto no le entro a esto. Sí, es el primer temor, ¿no? Sí, yo no le entro a esto. Entonces tiene que ser un artista, porque si no, yo no lo hago. Y muchas personas me dicen, no, yo no tengo máquina de coser. Señora, no necesita máquina de coser. Todo es a mano, todo el trabajo es a mano. Acá no hay el cuento de que no tengo máquina de coser, no importa, no tiene mejor. Y si no tiene máquina de coser, nosotros le tenemos una gran sorpresa. Ah, qué lindo. Gracias a Expumanualidades, las personas que se inscriban en nuestro Facebook y posteando una fotografía de su manualidad y la que tenga más likes, se va a ganar nada menos que ese premio. O sea, si había la excusa de que no tengo máquina de coser, con este gran premio ya no va a haber excusa. Mírame, por supuesto. Ahora sí, ya no hay excusa, como dices tú. Entonces, a partir de este lunes, hagan invitación, por favor, a todas las personas que quieran ir a conocer un poco más de esta y de otras actividades también. Claro. Amigas de Chiclayo, estamos a partir del día 25 en la Casa Comunal de la Juventud, en el horario de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, esperándolas para que ustedes asistan y aprendan estas lindas cosas que de este hobby puede ser una fuente de ingreso para ustedes y sin descuidar su hogar, sin descuidar al esposo, sobre todo, ¿no? Eso es un tema bastante interesante. Van a aprender a hacer estas cosas lindas que les va a dar platita. Porque aquí también podemos involucrar a la familia, ¿no? Claro que sí, el esposo corta, la hija plancha y la mamá cose. Que corte y no moche. Nada, sobre todo eso. Así que las espero, amigas. Yo soy una de las tantas expositoras que va a estar en la feria, ¿no? Con mucho cariño les hemos traído todo lo mejor que podemos, ¿no? Y con todo cariño nuevamente para enseñarles. No se olviden, expo manualidades desde el 25 al 31 de este mes. La persona dice, oye, ¿y cuánto voy a invertir? ¿Cuánto voy a ganar? Porque es una de las preguntas muy recurrentes que tienen, ¿no? Claro que sí. Este es un trabajo a mano, ¿no? Entonces lo puedes vender fácil a 25 soles y tu costo no llega ni a la mitad. Entonces realmente es un negocio redondo. Y además que el valor está en la misma elaboración. Claro, sobre todo que son piezas únicas. No vas a encontrar esto, no vas a encontrar, por ejemplo, esta osita. Simplemente la enrollas, ¿no? La enrollas, le pones un lacito acá y llegas con un regalo que nunca lo han visto ni tampoco lo van a encontrar en ningún sitio. Y además que nos pasa de repente a todos en su casa que cuando recibimos un obsequio que ha sido hecho a mano, es un cariño tremendo. No quieres ni tocarlo ni ensuciarlo porque tú dices, no, tanto esfuerzo le puse a la persona, tanta dedicación, tanto cariño de que no lo quiero valorar. Y eso le da un valor mucho más grande todavía, ¿no? Claro. Y no es solamente para señoras, por si acaso, porque yo tengo alumnos hombres que son muy hábiles con la aguja, muy, muy hábiles. Y nos hemos quedado sorprendidos de la gracia que tienen. Así que no es una cosa para decir, ay, no, esto es para señoras. No, de ninguna manera. Es para todo el mundo. Y además que es un poco que se puede combinar con otras actividades, ¿no? Porque de repente dicen, no, yo trabajo todo el día, trabajo toda la mañana, tengo que ir a la casa a ver a los hijos, en qué momento lo voy a hacer, dicen, ¿no? Siempre hay un momento. No, siempre hay una disculpa para empezar. Pero ya le agarras esto y tengo que decirle, señoras, por si acaso, esto crea adicción. Se vuelven adictas al pachapliqué. Ojo que les estoy avisando. Entonces, ya saben, amigas, amigos también, sobre todo ustedes, que quieran ganarse esta máquina de coser, gracias a disponibilidades, tienen que postear en nuestro Facebook una foto con su manualidad ahí. Muéstrenos lo que ustedes hacen en su casa para poder nosotros saber que también participan activamente en su hogar y las que tengan más like, la que tengan más like se va a llevar esta máquina que decíamos, ya no va a ser la excusa de que no tenga más. Así es, ya no hay excusa. Muy bien, así que la próxima semana también tendremos otro especialista que nos va a mostrar otra de las actividades y no se pierdan a partir de este lunes en la Casa Comunal de la Juventud. Bien, queremos terminar, muchas gracias, Ruth, por estar con nosotros. Queremos terminar enviando un gran saludo a Elsa Sánchez Guevara, una fanática de nuestro programa que nos ha escrito, y también para ella todos nuestros saludos afectivos. De igual manera, para César Urbina Solórzano, él nos ha pedido un consejo, él quiere saber algo más sobre su carrera, motivarse más sobre su carrera. La próxima semana a ti te vamos a dar toda la información que tú necesitas. Y antes de terminar, quiero enviar un saludo a todos los tumaneños y pedirles a las autoridades que de una vez pongan un alto, ya hemos conversado con la Sociedad Nacional de Industria, de que se puede hacer mucho más y que en Tumán no hay terroristas. Hacemos la despedida hasta el día sábado de la próxima semana. Esto ha sido Agenda Semanal. Dios los bendiga. Agenda Semanal llegó gracias a Centenario Urbanizaciones. Agenda Semanal.